Mi nombre es Daniel Núñez, soy el director de soluciones de infraestructura de data center en Dell Technologies para la región andina. Hoy quiero compartir con ustedes el más reciente lanzamiento y el más importante en este año fiscal para Dell Technologies. Se trata del nuevo almacenamiento de rango medio Power Store, una nueva y moderna plataforma de infraestructura que fue creada basada en la experiencia de miles de usuarios y con la mejor tecnología disponible. Nos hemos asegurado de crear una solución ganadora para las compañías que enfrentan hoy retos en esta era de los datos. Más de mil ingenieros han trabajado en los últimos años para llevar esta oferta al mercado. Con este lanzamiento queremos llevar una solución robusta y sólida, centrada en los datos, inteligente y adaptable. Los invito a seguir este lanzamiento en nuestra página web www.delltechnologies.com y a seguirnos en nuestras redes sociales Dell Technologies Latinoamérica. Hasta pronto.